que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo más de sonido ofrece al azar de aquí de arreglos de poca m y en este vídeo les voy a decir si se puede poner un controlador de hi-hats a la roda en spdcx así es que quédate en este vídeo qué tal amigos como estamos otro vídeo más para todos ustedes este vídeo muy solicitado por muchos amigos muchos amigos suscriptores que me han hecho esta pregunta que si se le puede poner un controlador de hi-hats a la roda spdcx pero antes que nada pues te invito a que te suscribas a mi canal de des like a este vídeo y comenta aquí abajito también tus opiniones y por supuesto da más sugerencias y pues trataré de hacer más vídeos acerca de lo que me pregunten y lo que pues ustedes me sugieran así es que gracias por ver este vídeo también no se les olvide seguirme en mis redes sociales en arreglos de poca m en facebook arreglos de poca m en instagram síganme también ahí por supuesto aquí en youtube y la pregunta del millón pues es que si se le puede poner un controlador de hi-hats a la roda spdcx lamentablemente no se le puede poner un controlador de hi-hats a la roda en spdcx como lo puedes usar en la spd 30 incluso en la roda en spds creo que también le puedes poner un controlador de hi-hats y creo que casi la mayoría de las máquinas es lo único malo de la roda en spdcx que no le puedes poner un controlador de hi-hats digamos externos y por sí solo para poder controlar los hi-hats lo único que puedes hacer es más que nada agregar unos pads externos como yo lo tengo y en esta ocasión pues los puse aquí los tambores porque no tengo stands son unos pads yamaha y pues la verdad puedes como quien dice programar dos pads digamos aquí pones el hi-hats cerrado y acá pones el abierto y ya pues más que nada los programas de una forma de que se cierren al instante que le pegues a un pad o al otro de esa manera es como puedes este utilizar tus hi-hats ya sea como te digo en unos pads externos también los puedes programar pues también en los pads que están aquí adentro de la máquina pero pues si te da más libertad puedes querer este programar los los hi-hats por separado y tener libres estos cuadros para poder este tocar más libremente digamos pues te convendría si quieres usar unos pads externos ya sea como estos o incluso creo que puedes usar también el controlador pero pues no vas a poder abrir y cerrar en los contratiempos pero si puedes utilizarlo en que sea para tener los pads cerrados digo los hi-hats cerrados es de esa la manera que puedes este programar si tus hi-hats en la roland spdcx esto es algo pues realmente pues malo que que no viene en la spdcx aparte pues de las funciones que tiene que pues que son muy buenas a mí en lo personal pues me gusta bastante la sx ya lo comentó en otros varios vídeos me encanta porque la combina así con mi material acústica de la manera que estoy usando los pads es más que nada que estoy utilizando un cable griega dos puntas y una punta estéreo que va conectada en la parte de atrás en la primera entrada del trigger este en esa parte pues van combinado los dos este el 1 y el 2 y el 3 y 4 pues también es lo mismo tienes que usar una y un cable griega para poder este agregar otros digamos otros tomes o otros sonidos que quieras agregar en el pad bueno pues esa es la pregunta que me habían hecho en algunos comentarios en algunos este mensajes y creo que esa es la respuesta adecuada que tengo pues no no se le puede poner controlador de hi-hats a la que si le puedes poner pues es realmente como el spd 30 a la spds que todavía creo que también le puedes poner este hi-hats controlador de hi-hats pues ya las diferentes marcas también creo que así como la yamaha multi ex algo así multi de equis no estoy seguro el nombre se me olvida creo que también le puedes poner no estoy seguro me pueden comentar si estoy bien o soy mal pero creo que esta es la única máquina que no le pusieron esa opción para agregarle un controlador de hi-hats así es que pues les recomiendo si quieren usar el controlador de hi-hats por separado pues agreguen dos pads claro que ustedes ya lo pondrían este cómodamente a su gusto no ya le instalarían a su gusto donde quieran yo en este caso pues los puse en los tambores para mostrar más que nada el vídeo pues ahí está más o menos la respuesta a lo que he investigado puede que esté mal puede que ser bien pero casi creo que si estoy en lo correcto que no se le pueden agregar un controlador de hi-hats pero si tienen alguna otra opción por ahí que tengan también pues háganmelo saber en los comentarios y por supuesto con gusto los leo y ya de ahí este podemos hacer más vídeos pero creo a mi creer o hasta ahorita creo que no se le puede poner el controlador de hi-hats a la roda de spdx me traba la lengua pero en fin este gracias por ver este vídeo y espero pues haya respondido su pregunta muchas gracias por ver este vídeo amigos pues los dejo ya voy a hacer más vídeos tutoriales en esta semana voy a investigar algunas cosas más que me han sugerido y por supuesto suscríbase este canal suscríbase denle like a este vídeo compartanlo por supuesto sigan en facebook arreglos de poca m por favor también síganme en instagram arreglos de poca m gracias a dios llevamos creciendo un poquito más aquí en el canal de youtube y pues ojalá y tengamos unos 20 mil suscriptores para el año que viene y pues hacer algunas rifas por ahí para todos los suscriptores así que gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo bye